Realmente nos han difamado de una manera que es extraordinaria. Hasta el día de hoy nos están difamando en las calles. A nosotros recibimos insultos, agresiones en las calles. Nosotros estuvimos detenidos, porque vamos a ser sinceros, estuvimos detenidos. Salimos de libertad porque se demostró que nosotros somos inocentes. Bueno, hace unos días nos enteramos que el juez nos ha firmado la provisión de acercamiento a nuestros niños, porque nosotros no teníamos información de nada a causa de nuestros niños. A nosotros nos gustaría que la justicia y el juez nos ayudaran a recuperar a nuestros niños, porque la verdad que estamos destrozados con todo lo que nos han hecho pasar, con lo que le están haciendo pasar a mis hijos. Tal vez no somos los mejores padres porque uno nunca nace sabiendo y somos jóvenes, pero hemos tenido errores seguramente porque por algo nos encontramos en esta situación. Pero nosotros estamos cambiando en todo, nosotros hemos cambiado en todo. Nosotros ya no estamos, ¿cómo decir la palabra? Nos estamos recuperando de a poco. Estamos haciendo todo lo posible por recuperar a nuestros niños. Nos gustaría que el juez y que la justicia nos ayudaran un poco para saber el mal que hemos hecho para que nos hayan prohibido acercarnos a nuestros niños. Nuestros hijos son todo para nosotros, ellos son muy chiquitos y así como sufrimos nosotros, me imagino lo que tienen que estar sufriendo mis hijos. Sí, nosotros estamos preparados para hacerle casa al juez, para que él nos dé la orden para recuperar a nuestros hijos, porque nosotros los necesitamos. Ellos están sufriendo como nosotros estamos sufriendo acá. Obvio, nadie nace sabiendo, como le decían, pero daño no les hemos hecho, no les hemos hecho daño. Nosotros queremos que si tenemos que cambiar, vamos a cambiar, porque nosotros capaz que sí, un error hemos tenido. Mis hijos nunca han andado en la calle, como ellos decían. Mis hijos nunca han ido a pedir puertas por puertas un plato de comida, gracias a Dios. Mis hijos nunca, gracias a Dios, les trajeron un bolsón de pañal, porque mis hijos no usan pañales, ninguno de los dos usan pañales. Y he sido responsable en mis hijos. A donde fueron a hacer las entrevistas, que supuestamente vivían mis hijos, mis hijos no viven ahí. Yo alquilaba, sí, alquilaba, porque yo estaba reparando mi casa, tenía un problemita con las cosas de las cloacas, pero yo la iba a solucionar. Por eso yo me fui un mes a alquilar, nomás. Los vecinos no me conocen a mí para que hablaran de esa manera. Que los ayude, que los digan, que tengamos que ir a un tratamiento psicológico, una adicción. Nosotros lo vamos a hacer, porque los amamos y los extrañamos. Y los necesitamos un montón, como ellos lo necesitan a nosotros.